¡Aplausos! 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 Es como una rara sensación de orgullo, júbilo y humildad que me presento esta carta de ustedes para recibir este extraordinario homenaje que me hace mirar la Universidad más antigua de las Américas. Ni en mis más recónditos sueños pude haber imaginado recibir un reconocimiento semejante. La verdad es que me siento extremadamente abrumado y en este momento pienso en mi madre. que de haber estado en este histórico recinto, ni hubiera estado mirando con esa mirada que ella solía largo cuando pensaba que estaba haciendo algo muy bien. Quiero también agradecer a la Comisión el otorgamiento de este honor, del cual me confieso un inmerecido recibimiento. Un grado tan extraordinario como este debe merecer alguna obra también extraordinario. Pero la verdad es que no siento haberla hecho. Lo único que creo haber hecho a lo largo de mi vida es creer en mis sueños y en mis ideales de servicio al propio, especialmente a los más vulnerables y desprotegidos. aquellos que por razones de desinformación y falta de educación eran sorprendidos por alguna grave enfermedad, dejando un desamparo a sus familias. Pienso que el objetivo de mi vida hasta ahora, tanto en mi profesión médica como en mi faceta de comunicador, ha sido la de ser una especie de traductor, de mensajero, de ideas encaminadas a salvar vidas. Y quizás sin mucho de lo que soy, la más grande influencia que he tenido ha sido la de mi madre, Margarita Ramírez, quien al quedarse viuda a los treinta años de edad en la ciudad de Chosica, decide quedarse en la costa, como decía ella, y sacar adelante a sus tres hijos, la menor de las cuales tenía solo seis meses de vida. Nosotros habíamos nacido todos en Recuay, en Ángeles. Mi madre me crió con una mano de seda, una seda tibia, suave y reconfortante, y la otra mano de hierro, fría, firme y disciplinaria. Siempre hay que hacer algo por el que es más joven que uno, me solía decir. Hay que dolerse por los demás, era una frase que no repetía a continuo. En esa ausencia de padre, fue que las figuras paternas que lo reemplazaron tuvieron una importancia extraordinaria en mi vida. La casualidad es que ambas figuras paternas fueron médicos y sanos tíos. El hermano de mi padre, el tío Leoncio, y su primo hermano, Nicolás, le abrieron los brazos a este niño huérfano y le implicaron la idea de que ser médico podía ser un hecho alcanzado. Tú vas a ser médico, me decía el tío Leoncio mientras me llevaba a ver las autopsias que hacía en el antiguo hospital de Belén en Huaraz, siendo médico legista del departamento de Acas. Yo tenía ocho años de edad. Hola hijo, ¿cómo van los estudios? me preguntaba el tío Nicolás en su consultorio de Breña. ¿Ya estás preparándote para ingresar a San Marcos? me decía. Mientras le daba una propina que sacaba de razón de su escritorio. Mi imaginación viajaba sin límites a pensar que yo una vez podía ser un doctor como él y de San Marcos todavía. Con esa guía tan firme de mi madre y la influencia tan intensa de mis tíos, sólo había una respuesta a lo que alguien me preguntaba durante mi infancia y adolescencia qué iba a hacer cuando fuera grande. Pues médico y en San Marcos, respondía siempre. Y así fue. Al terminar la secundaria a los 16 años en la Escuela de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación en la Calcuta, en Chosica, sólo tenía una idea fija en mi adolescente cerebro, ingresar a medicina a San Marcos. Tomé el examen de medicina en 1969 e ingresé. Nunca olvidaré el día que fui a ver a la Ciudad Universitaria con mi prima a dormir, que está presente, si había ingresado o no. Al ver mi nombre en la lista de ingresados, no hice ninguna demostración del público para evitar la pelada del cachimbo. Por razones que debo confesarlo, nunca entendí bien mi ingreso a medicina tuvo un paso intermedio. Antes de entrar a San Fernando, las autoridades de la época nos ofrecieron escoger entre la Facultad de Odontología y la Facultad de Educación. Las autoridades de esa época nos pidieron empezar los estudios en algunas de esas dos facultades que nos prometieron hacer el traslado a medicina en el plazo de dos años. Y nuevamente se impuso la influencia de madre que era profesora. Preferí iniciar mis estudios en la Facultad de Educación de San Marcos porque me atraí enormemente la posibilidad de aprender a enseñar. Y pasé casi dos años llevando cursos de pedagogía, teniendo incluso la posibilidad de hacer prácticas con alumnos en algunas unidades escolares de la época. Me encantaba la carrera de educador. Y sin ninguna duda puedo decir que mi futura carrera de educador de salud en los medios de comunicación tuvo su origen en las aulas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y fue en 1970 que se produjo el tan ansiado traslado a la Facultad de Medicina de San Fernando e inicié a la promoción 70A Fernández Ortiz Sánchez. Como pez en el agua, reza la expresión. Y así me sentí durante mis años de estudiante en la Facultad de Medicina de San Fernando en San Marcos. Muchas veces, al igual que sucede en el amor, el placer es más duradero e intenso cuando el objeto del deseo ha sido escrito. Y nuevamente aparece la figura de mi madre, que al saber que me esperaban ocho años de intenso estudio, me hizo saber que lo único que yo tenía que preocupar era de estudiar, porque ella iba a hacer todo lo posible para que yo fuera el aduario. De mis primeros años en San Fernando, recuerdo con mucho cariño las buenas amistades que tenían el intenso estudio como lazo fundamental. Recuerdo esas tardes y noches en las que nos reuníamos en los patios de San Fernando a estudiar. Varios de sus amigos están presentes aquí en este recinto esta tarde. Dividíamos los temas a estudiar en cinco o seis partes y cada uno de nosotros se especializaba en su marco, elaborando un examen de 20 preguntas sobre el particular. Todos estudiábamos y nos reuníamos para dar el examen que había preparado el compañero. Las preguntas eran tan intensas y rebuscadas que obtener un 04 o un 05 en la prueba era considerado tan progreso. Pero lo útil e innovador venía después cuando cada uno tenía que explicar las respuestas a sus 20 preguntas. Ese era el momento del aprendizaje, de la fijación de conceptos y el resultado era que todo el grupo quedaba extraordinariamente preparado para los examen. En mi caso, esa extraordinaria preparación teórica se complementaba con el trabajo en la antiguo asistencia pública de la familia grata, en la que hacía guardias dos días a la semana. Esos extraordinarios años de trabajo cimentaron mi preparación académica, universitaria y me permitieron, además, aprender la ética del trabajo, la responsabilidad del puesto y, sobre todo, esa rara sensación de tomar un guarda polvo blanco y que la gente empiece a llamarme un doctorcito. De mis años de estudio en la Facultad de Medicina, recuerdo con mucho cariño al Dr. Max Armillas Arana, psiquiatra, quien sin saberlo plantó en mi mente la primera semilla de la medicina asociada. En sus fascinantes clases de psiquiatría, el Dr. Max Armillas decía que el médico debe ser un profesional de servicio, que debe hacer todo lo posible por entender al paciente que tiene enfrente y que debe respetarlo a toda costa. De sus labios escuché la frase que nunca olvidaré y que recientemente cité en uno de mis artículos en el diario de comercio. Él decía, el médico no debe tener miedo de ensuciarse los puntitos del pantalón al entrar a la casa del curandero. Mi internado empezó en 1978 y lo hice en el Hospital Santiago Távara de la Marijana Guerra de Perú. Y la razón por la que fui a ese hospital es que mi tío Nicolás, ¿se acuerdan? El que tuvo una de las imágenes paternas, él acababa de ser nombrado director del hospital y muy orgulloso me ofreció su hospital como sede del internado. Y uno nunca sabe lo que me dispara del destino. Ese internado marcó mi vida en dos sentidos. Primero, es darle cuenta de lo invencible y formidable que puede ser el enemigo llamado cáncer. Y el segundo, escoger la especialidad de tecnología para mi futuro. Al mismo tiempo, aprendí muy temprano que la vida es muy frágil. Lo que sucedió fue que a los pocos meses de iniciar su gestión, mi querido tío Nicolás cayó enfermo de cáncer. Y fui testigo de su progresivo deterioro y de lo invencible que puede ser ese niño. Y fue en ese momento que pude combatir, ingresando en 1980 al Instituto Nacional de Generales Neoplasicas para hacer mi especialidad en oncología médica. Cinco maravillosos años de vida transcurrieron en esa egregia institución, en la que además de aprender los secretos de la oncología, conocí a personas extraordinarias, una que hasta la actualidad consume una amistad entrañable. Fue en ese hospital también, en donde vi la luz que ha guiado toda mi vida. Y que sin duda ha contribuido a realizar el trabajo que de alguna manera, el día de hoy, siendo doctora, ya no me hace reconocer en este momento de las horas. Cinco años después de tratar el cáncer con los modernos instrumentos que nos hablan de ciencia, el estudio, la máquina, la terapia, la quimioterapia, me di cuenta que en la lucha contra el cáncer no bastaban esos estudiantes, las radiaciones o los medicamentos. El diario verde de centenares de dolientes enfermos, muchos de ellos cubriendo sus tumores a la manera que los antiguos cristianos cubrían sus leparas, me hizo presentir que había algo más, que tenía que haber algo más en la lucha contra el cáncer, que no era posible que esa enfermedad causara tanta muerte y sufrimiento sin que se pudiera hacer algo más de lo que ya se estaba haciendo. Y empecé a dudar de mi rol en la oncología médica, y empecé a dudar de que hubiera surgido el camino correcto. La influencia de un gran amigo, el doctor Luis Vinilson, que está presente en este auditorio de día, hizo más fácil que esos pensamientos con mi causa formal y decidí tomar un nuevo rumbo en mi carrera de profesional. Tomé la difícil decisión de dejar de lado la oncología médica en el tratamiento del cáncer con quimioterapia y buscar entrenamiento en una especialidad que en esa época, 1986, era una desconocida. La prevención y el control del cáncer. La decisión se hizo más difícil aún cuando me di cuenta de que esa especialidad en ese año, 1986, solo se daba en un solo país en el mundo, que era Estados Unidos. Y dentro de ese enorme país, había una sola institución que la daba, que era el Instituto Nacional del Cáncer. Justamente la decisión de ir allá y de ir e ingresar a ese instituto, valga lo que valga, cueste lo que cueste. Porque dicen que si uno apunta a llegar al sol, lo peor que uno puede pasar, si uno llega, es caerse entre las estrellas. Y ese fue que en 1987 emigré a los Estados Unidos con una idea fija en la mente, lograr mi especialidad en prevención y control del cáncer. Ay, si hubieran escuchado lo que dijo mi madre al enterarse de que dejaba el hospital de neoclásicas y me iba a los Estados Unidos. Estás loco, hijo. Después de haberte quemado tanto las que están estudiando, ¿lo vas a dejar todo? Si ya te está yendo tan bien en la carrera. Y de los colegas, y de los colegas, oncólogos, ¿y qué decir? ¿Prevención del cáncer? ¿Qué es eso? Me preguntaban. ¿Es que vas a trabajar en qué? ¿En qué vas a trabajar? Esa es una especialidad que existe. Me decían, te vas a morir de hambre. No vas a conseguir trabajo en prevención del cáncer. Eso no existe. Me recordaba. Pero yo tenía una idea fija en la mente. Que la única manera de luchar contra el cáncer era evitar a la población y ofrecerles servicios preventivos de calidad para encontrar el cáncer temprano antes de que lleguemos a los problemas que por miles había visto en el hospital de neoclásicas durante tantos años. Así fue que llegué a los Estados Unidos. Mis inicios fueron muy duros allá. Yo ya era un especialista en laología en Perú, pero allá tuve que repetir todo de nuevo. Desde el internado. Sentado en las noches en la carima, de una camilla en la emergencia a las tres y media de la mañana. Se nos imagina las veces que era repentina de haber reventido a los Estados Unidos, a los Estados Unidos y a los Estados Unidos. Pero avancé en mis estudios, ahí hice mi residencia en medicina interna, y en paralelo, en paralelo, y debido a que desde mis milímetros, en la RPP, Radio Programas de Perú, en Lima en 1986, y con la guía de los dos, todos los de los que también están aquí, Marta Montre, y Miguel Márquez, yo estaba convencido de que los medios de comunicación eran vitales en llevar mensajes educativos a la población. Y por eso, por ese convencimiento, y lo que tenía aquí, es que lo primero que hice en Washington fue tratar de usar la radio para llegar a la población. Y así fue que me acerqué a la radioamérica de esta ciudad, y convencí al director, mi buen amigo Alejandro Carrasco, de que la producción de programas educativos en salud eran muy importantes, además de las cumbias, merendes y salsas que tocaban en medio de la oportunidad. Y con orgullo puedo decir, que desde que salió mi primer programa de radio, el 4 de diciembre de 1989, éste no ha dejado de propagarse hasta el día de hoy. He cumplido más de 25 años de servicio radio educativo ininterrumpido en los Estados Unidos. Hasta que terminé este viaje, y en 1922 llegó el momento de hacer la especialidad tan anunciada de prevención del cáncer. Es decir, culminar a lo que había ido a ese país. Pero para eso, primero había que postular al único centro que daba ese tipo de educación, que era el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Nunca olvidaré el día de la entrevista personal. Entré a una enorme sala de conferencias, en la que había como 20 personas del jurado de selección. El director del programa me pidió que me me siente y que explique por qué quería ser un especialista en prevención del cáncer. Les conté mi experiencia en neoflásicas del hijo y cómo había descubierto que los medios de comunicación eran importantes para llegar a la información. Saqué entonces de mi bolsillo una grabadora y le hice escuchar al grupo uno de mis programas radiales, el cual había traducido con la voz de mi esposa. Les dije que quería ser especialista en prevención del cáncer porque quería educar a la población y mover a la gente de la inacción a la acción para que el cáncer se descubra temprano y no tarde y avanzado. Todos se miraron a los brazos y después escucharon mi programa y me sacaron. Mucho tiempo después me enteré de que había ocupado el primer puesto entre más de 150 postulantes para ese entrenamiento. Y concreté mi especialidad en 1994 y llegó el momento de afuera. Quería encontrar trabajo y probarle a los escépticos que no existían de que no me iba a morir de hambre al haber descubierto la especialidad de prevención. El director del Instituto del Cáncer del Washington Hospital Center, donde trabajo ahora, el doctor Larry Lessing, él había escuchado de mí y quiso conocerme. En la entrevista me dijo que yo era el primer especialista en reducción del cáncer que él conocía y me preguntó qué planes tenía si él me contrataba para su hospital. Yo le dije que, desde que vivía en Lima, había soñado con tener un centro médico llamado Preventor, el cual sólo reciba personas que no tenían síntomas para hacer labores enteramente de prevención y de detección de riesgos del cáncer. Y le dije que mi público objetivo en Washington eran los inmigrantes latinos hombres, aquellos que no tenían educación formal ni secundaria. le dije que eso es lo que quería hacer en su hospital, que quería fundar la primera clínica de prevención del cáncer en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. El director me quedó sorprendido y me dijo, eso suena muy bonito, doctor, pero qué patanaca de ese servicio. Usted me ha dicho que su público son los inmigrantes latinos pobres y sin seguro médico. Y mi respuesta fue de que, a pesar de su pobreza, cuando la gente está convencida del valor y del servicio, está dispuesta a pagar. Y así fue. En las dos primeras semanas que se anunció el preventorio, que se inauguró el 27 de julio de 1994, se hicieron cintas de pacientes por los próximos seis meses. Se quedaron las cintas por seis meses. Y hasta el momento, hemos visto más de 33.000 personas en este centro, cada una pagando su consulta con un chequeo médico enteramente preventivo. Nunca han faltado pacientes al preventorio. La clínica va a cumplir 21 años este próximo mes de julio y durante esos 21 años han pasado maravillosas cosas en mi vida. He afianzado la relación con mi esposa Susan. Mis hijos, precargo de Patricia, nacieron y anhelaron mi vida. El presidente Bill Clinton me invitó a ser miembro del Consejo Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. He sido miembro del directorio de las principales organizaciones de cáncer en ese país. He trabajado con un investigador de cáncer con la Universidad de Georgetown. He hecho cosas maravillosas en ese país. En el 2007 logré ser presidente de la Sociedad Americana del Cáncer. Un hecho que me llenó de mucho orgullo, porque en los 103 años de vida de esa organización, hasta el momento soy el único presidente latinoamericano. Y ese hecho también me permitió contribuir al desarrollo de la cancerología en nuestra querida parte. En camino a ser presidente de la sociedad, porque ya son muy organizados, cinco años antes de que me convierta el presidente, ellos me llamaron, me dijeron doctor. A los que van a ser presidentes de la sociedad, siempre les pedimos que elijan un proyecto que sea un proyecto que les guste hacer. ¿Qué quisiera usted para dejar delegado en su presidencia? Y yo les dije, quisiera iniciar el proceso para desarrollar un plan nacional de control del cáncer para el Perú. En colaboración con mis buenos amigos, el doctor Carlos Vallejo Zonagulli, también presidente aquí, y el doctor Luis Vinillos, trabajamos a la distancia para que Perú sea el único país de la región con un plan de control del cáncer. Eso llevó a la formación de la prohibición multisectorial de lucha contra el cáncer, que con los años y la contribución de muchos científicos y políticos comprometidos, en la actualidad se ha convertido en el plan esperanza de control del cáncer en el Perú, el cual pienso que le va a cambiar el rostro al cáncer en los próximos 10, 15 o 20 años. De tal modo que puedo asegurar con mucho orgullo, señor rector, que a la distancia he podido colaborar con el desarrollo de la oncología en nuestra habitación. ¿Y lo cual considero a mis colegas allá en los Estados Unidos que ha sido la contribución que he hecho a la medicina en ese país? Quizá la respuesta a esa pregunta está en la dedicación del premio de innovaciones en prevención que recibí de manos del secretario de la salud de los Estados Unidos en el año 2004. En él se dice que el modelo de educación y atención pública del preventorio que creamos es un modelo futurista, que de ser implementado a gran escala tiene el potencial de cambiar del rostro al imperante sistema de salud que está basado en la enfermedad. Y aquí permítanme unas reflexiones finales con respecto a cómo veo la medicina con la experiencia ganada en estos años. En primer lugar, es importante que los seres humanos reconozcamos y aceptemos que nuestra vida es finita. El porcentaje de muerte del ser humano es aún el 100% de acuerdo a todas las estadísticas. En segundo lugar, es importante que sentemos que la muerte es un fenómeno natural y que no es otra cosa que la otra cara de la humera, que es la vida. Asentemos también que envejecemos y que eso no tiene nada de mal. En tercer lugar, es importante saber que es posible posponer el sufrimiento de muchas enfermedades con la práctica de un estilo de vida saludable y la prevención y detección precoz de las enfermedades. En cuarto lugar, es muy importante que tengamos calidad de vida en nuestra existencia y que hagamos nuestras diversas actividades con alegría y con sentido de propósito. Sin olvidar que el servicio que hacemos al prójimo es el alquiler que pagamos por el derecho de vivir en este mundo. Todos debemos pagar el alquiler todos los días. Y por último, es importante que aprendamos que es posible dejar este mundo con dignidad y humanidad, siempre y cuando decidamos el modo en que nos quisiéramos ir, si padecemos de una enfermedad familiar. La muerte no debe asustarnos, pero debemos enfrentar con seriedad y disposición, dejando de saber a nuestros familiares lo que nos gustaría que nos hagan o que no nos hagan en los últimos días de nuestra vida. Mi madre me enseñó nuevamente esa lección. Cuando ella cayó y estuvo muy enferma con cáncer, me llamó un día y me dijo, Mira, yo a ti te he hecho un médico, decía la verdad, yo a ti te he hecho un médico para que me ayudes en la vida y en la humanidad. Ya me has ayudado mucho en la vida y has hecho que tenga todo lo que una persona con cáncer pueda tener. Ahora, quiero que me ayudes a morir con dignidad y quiero decir que ni se te ocurra llevarme al hospital cuando me ponga grande. Yo quiero morir, como el Papa Juan Pablo II en esa época me la santa con la vida. Yo quiero morir en mi cama, en mi casa y rodearla de mis tres hijos. Esa es la vida. Y considero que entre todas las actividades médicas que he hecho durante toda la vida, esa ha sido la más importante. Esa es la mi madre, una madre tibia, tibia. Muchos años han pasado desde el que me fui de Perú, he hecho muchas cosas, muchas otras he dejado de hacer, pero confieso que cada día me cuesta mucho más dejar mi patria cuando regreso a Estados Unidos. Será quizás porque por dos años uno valora más la raíz fundamental de la existencia, que es la tierra, la familia, los amigos, la paz. Es por eso, señor rector, que al recibir este merecido homenaje de ser investido como doctor Manuel Escausa en mi alma mater, la universidad más antigua de las Américas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me lleno de extraordinaria alegría, de júbilo enorme, de una gratitud extraordinaria y de una sincera humildad. A su vez, mientras recibía el premio de campeón de la profesión de salud pública en los Estados Unidos del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, recordaba el poema de Robert Frost, el camino no elegido. En su verso que dice, dos caminos se difurcaban en un bosque amarillo, que apenas por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie. Debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad. Dos caminos se difurcaban en el bosque y yo, yo tomé el menos transitado. Y al final, ese resultó ser el correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se invita al doctor Elmer Huerta a integrarse a la mesa del mundo. Cuento para siempre. Damas y caballeros, acto...